Y lógicamente tengo que hablar de Cristiano Ronaldo que por segundo día consecutivo se ha vuelto a entrenar en Valdebebas y esta es la única imagen que hay del jugador saliendo de las instalaciones de Valdebebas. Bueno, aquí el asunto es ni más ni menos, ni menos ni más, que hay una foto por ahí circulando de Cristiano Ronaldo, ¿vale? En el sentido de una foto de Cristiano entrenando, ¿vale? Que está sin camiseta, está poniendo la camiseta, pero me parece que esa foto no es de Valdebebas, esta, ¿vale? No lo sé, no, no, yo personalmente creo, esta foto yo la vi ayer ya puesta que se refería al día de ayer cuando en Madrid lo que estuvo es cayendo el diluvio universal, con lo cual ese sol se me hace demasiado brillante para los que vivimos en Madrid y estuvimos ayer en el día de ayer aquí en la capital. O sea que yo veo particularmente difícil que esa fuera la foto de Cristiano Ronaldo precisamente en el campo de entrenamiento del Real Madrid, pero bueno, puede que me equivoque y a lo mejor efectivamente estuvo allí y esa es una foto, pero bueno, la que sí que es cierto, ¿vale? La que sí que es verdad es esta, ¿vale? La que os estoy mostrando aquí del coche del jugador saliendo lógicamente de Valdebebas. Y bueno, como es el segundo día consecutivo, pues lógicamente merecía la pena comentarlo un poco por aquí. Y bueno, pues vamos a ver, a pagar quizá el hype que hay ahora mismo con él en el sentido de que, bueno, de una forma o de otra, pues al final nos hemos ilusionado, pero parece que no va a ser así. Bueno, que mucha gente ya dijo que, bueno, periodistas, lógicamente, este José Félix Díaz, por ejemplo, luego han estado hablando también Iñaki Angulo, Ramón, bueno, pues que no va a haber más historia. O sea que tampoco hay que hacerse muchas pajas mentales con esto, que al final Cristiano, pues obviamente no va a venir al Real Madrid. Bueno, yo personalmente creo que sí que ha sido un gesto, ¿vale? Por cierto, el Real Madrid ha empatado con el Alganesa 1 en el partido de hoy, ¿vale? Y el gol del Madrid lo hizo Toni Kroos, ¿vale? Así que, bueno, pues 1-1, un partido donde había estado poblado de canteranos, no habituales y todo este tipo de cosas, ¿vale? Así que, bueno, pues eso es lo que hay y, bueno, pues ya que con Cristiano, pues que ya digo que va a ser difícil que lo veáis por Madrid. Así que, bueno, pues lo siento mucho, pero no parece que de momento haya nada más. De momento, veremos a ver mañana.